Shinji Okazaki firma con la entidad blanquinegra por una temporada. El futbolista japonés de 35 años viene de estar las dos últimas temporadas en el Huesca, donde firmó 12 goles el primer año en segunda y uno la temporada pasada en primera. Okazaki dio el salto a Europa para jugar en la Bundesliga, donde estuvo cinco temporadas. Posteriormente militó en el Manchester de la Premier. El Nibon destaca por su olfato goleador y trabajo. Además, aportará experiencia en la delantera de Luis Carrión. Junto a Okazaki también llega al FC el extremo Dauda, una de las jóvenes promesas del Anderlecht. El futbolista llega cedido y viene para aportar rapidez por banda, verticalidad y gol. Es un extremo que juega en banda izquierda a pesar de ser diestro y que también puede ejercer las labores de punta. En el conjunto belga disputó 17 partidos la temporada pasada y firmó un tanto. También ha jugado en la primera holandesa y en la liga danesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!